¿Qué? ¿Cómo le hago para ser positiva? ¿Qué? ¿Qué mensaje tengo para las madres solteras? Pasando por, ¿qué exfoliante es bueno? Todo eso me preguntaron en mi Instagram, así que en el video del día de hoy vamos a hacer un video de preguntas y respuestas mientras me maquillo. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Contentos, felices, enamorados. Ya me habían reclamado, ¿por qué ya no dices enamorados? Pues porque luego dicen, yo no estoy enamorado. Pues enamorate de la vida, de ti mismo. Espero que estén muy, 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 muy bien. Y en el video del día de hoy, estos videos yo, ¿cómo los disfruto? Porque me siento, me pongo guapa a ver qué se me ocurre hacer, ¿verdad? Y nos ponemos a platicar de las preguntas que ustedes me hacen en mi Instagram. Por si todavía no me siguen, recuerden que aquí me pueden seguir, Paola Herrera Beauty. Ahí son mis redes oficiales, tanto en Facebook como en Instagram. Este es mi correo, 3TheNewBlack.com Y este es mi WhatsApp, más 3310521900. Esas, nada más esas, son oficiales. Justamente, casi, casi ustedes decidieron mi maquillaje porque yo les pregunté en Instagram si querían un maquillaje en azul o un maquillaje en cobrizo y estos son los tonos que ustedes eligieron. Así que, ¿qué les parece si empezamos a ver qué preguntitas me hicieron? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Muy bien, vamos a empezar. La primera pregunta me la hace Emi Bella. ¿Harías un podcast de meditación guiada? Siento que es tu fuerte. Díganme ustedes, ¿escuchan podcast? Me voy a poner ahorita esta mascarilla de labios de la NIECH que ya les he comentado que me gusta mucho. Es para dormir, pero me gusta mucho porque traigo por ahí un proyecto que ya verán de qué se trata en un par de meses y me estoy desvelando mucho, entonces me siento un poquito deshidratada. Miren, no sé si podcast, Yasmán y yo ahora me voy a poner esta mascarilla de Tatcha que se llama Violet C Radiant Mask. Ya van varias veces que se las recomiendo en el canal. Me encanta. Pero posiblemente un canal sí, pues no sé, como que siento que soy más youtuber que otra cosa. Así que yo creo que un canal de ASMR o meditaciones sí me gustaría. Déjenme por favor aquí sus comentarios y si todavía se pueden hacer encuestas en YouTube, no me acuerdo. Déjenmelo saber. Para yo saber si les gustaría pues ver un canal mío de ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí ya saben que todo lo que sea programar la mente y todo positivo y no sé qué, es mi mero mole, es mi mero mole, la mera verdad. Así que sería una buena opción pues ese canal solo si a ustedes les gustaría verlo. Si no, pues para qué lo hago, ¿verdad? Me voy a quitar un poquito de abajo de los ojos que de hecho se supone que así es como debe de ir. Se me pasó la mano un poco, ¿verdad? Pero me la voy a quitar porque mientras estoy con esta mascarilla me voy a poner otra especial para los ojos. Y esos serían mis parches de Patchology, ¿cómo no? Estos los pueden conseguir en Sephora, en Amazon. si en México no los encuentran no se me angustien porque también hay otro tipo de parches que ya les he mostrado también económicos, les voy a dejar los links en la cajita de información, pero estos son muy buenos cuando andas como yo, desvelada. Me lo puse al revés, es que siempre tengo la duda si son así o así porque a mí a veces me gusta que me cubra más de un lado que del otro. Pues, ¿qué les parece si me dejo uno de una forma y otro de otro? Luego sigue una pregunta que no doy el nombre porque me la hacen muchísimas personas todo el tiempo, no nada más ahora que les pedí las preguntas y las preguntas, sino en YouTube, en un montón de cosas, tiene mucho serum esto y se está cayendo. Pero bueno, me han preguntado que cómo aprendí a hablar inglés. La mejor forma, mis amores, es practicando, hablándolo. Suéltate, aunque pienses que suenas quién sabe cómo, no importa, no es tu lengua materna, no pasa nada. Pero, ¿saben cómo me di cuenta? Yo siempre fui a escuelas bilingües, en la preparatoria, pues sí fui a una prepa bilingüe muy buena y según yo me las daba de todas, todas. O sea, sí podía mantener perfectamente una conversación, tenía más o menos vocabulario y todo, pero cuando, creo que esto ya se los he contado, cuando puse un pie en Londres, según yo acá, yo sé todo, me vieron la cara de what, así literal, los ingleses, porque era de señorita, puede usted, yo, ¿qué? ¿qué? Y entonces, todo era así como nuevo, porque aparte eran diferentes acentos, hablaban súper rápido, palabras y modismos que yo no entendía para nada, o sea, yo decía, Dios mío, no sé nada, pero en dos semanas, ya está, decía yo, hello, my dear, ya hablaba yo así toda, ¿en qué les puedo dar? para, ya ven que yo no me será, no sé qué. Y sí, a la fecha, estuve allá más de un año, a la fecha, varios de mis mentores que hablan inglés, o personas que conozco, me felicitan por mi inglés, me dicen que me sé comunicar muy bien, pero no es por otra cosa más que por practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, escucha, practica, pero sobre todo, lee en inglés. Nunca se me va a olvidar, el primer libro que me compré ahí fue el de Devil Wears Prada, el de la película, primero fue el libro. Ah, cómo lo disfruté, o sea, yo ya había visto la película, pero el libro, me encantó, me encantó, me encantó, y lo bueno es que ahí ves diferentes formas de decir una oración, aprendes palabras nuevas, tal vez, si te dicen la palabra no tienes idea, pero como lees el contexto, ah, dices, esto significa esto, entonces, háblalo, suéltate, y lee. Rubis y Rubis, eres mi mentora, gracias hermosa. Ah, esta pregunta está buenísima, Jazz Masters, ¿crees que es posible tener más de dos negocios al mismo tiempo? Yo tengo tres. Miren mis amores, ya voy a empezar con mis speeches, ¿verdad? Cuando está así, ya la vamos a empezar a quitar. Yo definitivamente creo, no creo, estoy segura, de que lo único que te limita, esta es mi agua termal de aven, es tu mente, es tu mente. A ver, ¿va a ser una friega? Sí. No es lo mismo tener dos negocios, o tres, o cinco, cuando ya tienes un equipo, que tener dos negocios tú sola. Se puede, ¿eh? Se puede, porque aparte, está la magia de mezclarlos, ¿ok? Pero vamos a suponer que son totalmente distintos, ¿no? Si son completamente diferentes, no tienen nada que ver uno con otro, sí te recomendaría que tengas a alguien que te ayude, porque un solo negocio, uno solo, te quita muchísimo tiempo, mucho. y además tienes que vivir y que disfrutar tu vida y que no todo es trabajar, aunque a veces parece, al menos en mi caso. Pero bueno, es que la verdad yo disfruto mucho mi trabajo, mucho. Pero por ejemplo, hermosa, tú que me estás haciendo esa pregunta, me estás dando a entender que en tu mente no es posible. Tú crees que en tu mente no es posible tener dos, tres negocios. ¿Tú qué me dirías de la gente que ha pasado de cero a cien y el día de hoy, o sea, literal, como les he hecho varias veces de mendigo a millonario, y el día de hoy tienen uno, dos, tres, cuatro negocios. Claro que se puede. Todo está en saberte administrar. Si vas a empezar de cero y nunca has tenido un negocio, empieza con uno. Y dedícale tu cuerpo y alma y corazón y lo que se te ocurra. Si te funciona ese y sigues con muchas ganas de hacer el otro y ya tienes más que te dio el primero, más lanita, más ideas, más contactos, más todo, adelante. Pero miren, ni se vayan tan lejos. Con las chicas que trabajo no me dejarán mentir. Nuskin, por ejemplo. Si tú tienes en tu negocio una estética y además les vendes el UMI, por ejemplo, o la galvánica, son dos negocios porque son dos entradas de dinero. Entonces, claro que se puede decir oye, mira, ¿qué te parece si mientras estás con el tinte te hago una demo? Nada más así y lo vendes. Las que están en mi equipo saben que yo las entreno para muchísimas, de muchísimas formas, con muchas estrategias porque se puede, mis amores. Entonces, claro que se puede tener. Si están interesadas, gol, gol, mándenme por favor un mensaje solo a mis redes oficiales, por favor, se los suplico, ya les he dicho que se hacen pasar por mí, pero si es arroba paolaherrera beauty en Instagram o Facebook, soy yo. Si es este WhatsApp que está aquí, soy yo, 3310421900, soy yo, o este correo de aquí, teoriadonyblack arroba gmail.com. Entonces, yo siempre las entreno, les explico, les aviso y claro que se puede hacer y luego de ahí ha habido muchas de que oye, ¿qué crees? Pues ya me cayó una muy buena lana, pues ahora la voy a invertir acá y van, se compran un depa y lo rentan. Este es un tercer negocio, o sea, es algo más relax, pero es otra entrada de dinero se puede, a ver, me apasiono. Todo, todo, todo está aquí. Me voy a ir a lavar la cara y regreso. Esta mascarilla, mis amores, me encanta porque se queda la piel tan suavecita y ya que me pongo el maquillaje se ve como más, más radiante, tiene vitamina C, tiene un montón de cosas, me encanta. ¡Ay, esta pregunta está buenísima! Así, Lugonsk, te ríes tipo ju, 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 por aquello de las arrugas o es tu río anormal. No, 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 a ver, sí es por las arrugas. Ya les he dicho, mis amores, que yo antes gesticulaba hasta con las orejas, o sea, literal, todavía las puedo mover. Miren, 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 fíjense. Mueves, mueves, mueves como la, mueves como el cráneo, si se alcanza a ver, miren. Bueno, el punto es que efectivamente me río así por las arrugas, pero, a ver, cuando estoy en súper ultra mega confianza con mis amigas, o sea, mi rosa es de pena, o sea, es de, parezco foca ahogada. Pero pues aquí también me quiero ver, o sea, imagínense que esté yo aquí en el canal tratando de ser una mujer elegante y este, pues no, 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 no es mi personalidad, o sea, solo en momentos muy, muy, muy graciosos, pues sí, me dejo ir. Y es muy padre, el señor Herrera me hace reír mucho todo el tiempo, hace rato estaba yo así como cabizbaja porque me dolía la pancita, tenía cólico, pero llega el señor Herrera y me hace reír y sí, me río bastante, me río bastante, soy muy simplona, yo me río de todo, pero precisamente cuando me río de todo, pues mejor así de, y ya. Rocío Zárate 1, ¿eres vegetariana o vegana? Esta es una pregunta muy importante que les quiero aclarar, a ver, yo desde hace muchísimo tiempo les dije que ya estaba empezando mi journey, mi viaje a ser totalmente vegana y que me había costado mucho trabajo, siempre, siempre les decía, estoy como al 80, estoy como al 90, porque no es tan fácil, mis amores, cambiar así tu alimentación, especialmente cuando la única vegana en tu familia eres tú y tú te tienes que encargar de la comida y tienes que ver qué comes tú, pero los demás sí comen carne, pero es muy agotador, la verdad, estar tratando de ver eso y luego un pediatra te dice una cosa de la niña y luego otro pediatra te dice otra y ya no sabes mucho que, qué hacer, ¿no? Entonces, después de lo que pasó con cierta youtuber que a mí me cae muy bien, yo prefiero decir que estoy en un estilo de vida responsable, lo más responsable que yo pueda alimentar mi cuerpo sin dañar a otros seres vivos, lo más responsable que pueda yo hacer en los productos que consumo, en las cosas que hago para tratar de dar lo mejor de mí, sí, pero la verdad, no quiero decir, uy, sí, soy vegana, súper vegana, cuando todavía no es cierto, o sea, yo lácteos ya no consumo para nada, ya no, o sea, hay muchísimas cosas que, en la vida, y menos después de ver los documentales que he visto, si se lo preguntan, ya les he dicho en otros videos, pero, el de What the Health, por ejemplo, me voy a poner mi cremita humectante, Cowspiracy, Forks and Knives, en todos en Netflix, la verdad, son documentales que te, hijo, si te haces así como que, ching, y la verdad, trata uno de poner su granito de arena, entonces, ya no les voy a decir que soy vegana o vegetariana, soy, llevo un estilo de vida, lo más responsable posible, con el medio ambiente, y obviamente conmigo misma, si se lo preguntan durante el chisme, ya lo saben, ya lo saben, me puse mi Lumi, con, apuérense que se le quita esto, y se vuelve limpiador, para mis ojos, no sé si notan alguna diferencia, pero, se ven mucho más desinflamados, no me veo tan desvelada, me veo más despierta, esta crema es buenísima, con la que viene, y después me puse mi creme de la Mare, que simplemente fue un capricho, todo es culpa de Yasmani, la verdad, de Yasmani. Lisette SFG, Pau, ex bueno, ex, es bueno exfoliarte la cara, con azúcar, y limón, miren, malo no es, yo ya no suelto, mi corrector de Tarte, para usarlo como primer, en los ojos, porque, híjole, no se me mueven las sombras, así pasen, horas y horas y horas, no se me mueven, cualquier corrector de este tipo, el de NARS, es buenísimo también, para este, este tipo de cosas, si vas a salir, y vas a hacer un, un este, ahorita contesto la pregunta, si vas a hacer un maquillaje, que de verdad quieras que te dure, ponte más que primer, ponte un muy buen, corrector de alta cobertura, así, te va a dar un lienzo, súper blanco, se fijan, y, tus sombras van a quedar, súper bonitas, súper difuminadas, padrísimo, te voy a poner un polvo encima, y luego ya nos vamos a empezar a maquillar, ok, y me voy a hacer las cejas, pero bueno, no es malo exfoliarte, con azúcar y limón, para nada, lo que es malo hacer, no es que es malo, puede afectar un poco tu piel, hacerlo muy seguido, porque es demasiado agresivo, los granos del azúcar, son demasiado, para todo el tiempo estar así, con la piel, me encantan estos videos, porque siempre salen ideas de videos, les gustaría un video de mis exfoliantes favoritos, déjenmelo saber, pero bueno, no es malo, sin embargo, yo te recomendaría, muchos exfoliantes distintos, para eso, si quieren, si les hago el video, que son mucho más gentiles, con tu piel, que son de acorde, a la piel que tienes, y si te van a sacar, pues grasa, impurezas, pero no te van a raspar, a rayar tu piel, hay que ser, súper, súper sensibles, con nuestra piel, hay que tratarla, bonito, no jalonearla, no nada de eso, ya les tengo mi rutina de noche, para los que no la han visto, que ha sido súper pedida, ya se las actualicé, así que, se las dejo aquí arriba, Eli, va, Pau, tal vez puedes hablar acerca de tu embarazo, con tu niña, fue hermoso, fue divino, la verdad es que, durante el embarazo, yo estaba, tan, tan bien, de todo, me sentía bien de salud, bueno, al principio tuve un poquito de problemas de colitis, pero se me controló con homeopatía, ya ven que de embarazada, pues no puedes tomarte ni una aspirina, pero fue nada más los primeros meses, también me han preguntado, en esta ocasión me preguntaron, si tuve ascos con Sofía, híjole, muchos, en el mes tres, era impresionante, impresionante los ascos, y lo único que me lo quitaba, eran las aceitunas, porque, no sé, pero las aceitunas, me ayudaban muchísimo con los ascos, y ahora, curiosamente a Sofía, le encantan las aceitunas, pero bueno, lo que les puedo decir, es que si, fue un embarazo muy bonito, yo toda la vida, quise un bebé, luego fue chistoso, porque no se dejaba ver, me decían, pues parece que es niña, pero no se lo puedo asegurar, igual nace y es niño, pues parece que sí, pero se volteaba, y se escondía, y yo, condenado bebé, ya déjame saber, si eres niño o niña, pero algo muy dentro de mí, me decían, es niña, es niña, y pues fue niña, que les puedo decir, el momento de su nacimiento, fue maravilloso, esta paleta, es esta de LA Girl, ya se las había mostrado, no la suelto, me encanta, ya tengo una que no está rota, ay Dios mío, voy a tomar, este colorcito de aquí, con una brocha, hiper mega gruesa, ahorita van a ver por qué, aquí, no importa la precisión tanto, voy a empezar a sombrear, la parte de la cuenca, entonces, apenas toco mi párpado, no sé si se alcanza a ver, apenas toco mi párpado, pero bueno, yo creo que, para las que somos mamás, y todo salió bien en el parto, fue maravilloso, porque me dijeron, ya, ya va a salir, y vas a sentir que te, nació por cesárea, porque nunca se encajó, y ya saben, no me cuento de siempre, estás muy estrecha, no se va a encajar tu bebé, y ya estás perdiendo líquido, y no sé qué, pues bueno, pues, ábranme, ábranme, entonces me decían, ya va a salir, ya va a salir, y no sé qué, entonces salía, salió la niña, y por dos segundos, no escuché que llorara yo, ¿por qué no llora? y luego, y luego yo trataba de llorar, pero, como que tanto medicamento que te ponen, podía llorar, con mucho trabajo, como que me salieron las lágrimas, como que te deshidrata, las medicinas, las inyecciones que te ponen, porque no podía yo casi tragar saliva, estaba yo muy deshidratada, se me tapó horrible la nariz, bueno, pero la niña nació perfecta, y en cuanto me la traen, y le empiezo a hablar, se calmó, así pegó su carita conmigo, o sea, fue un momento, mágico, y bueno, mamá cuervo, obviamente, yo digo que era la bebé más bonita de la sala, ¿verdad? Después, esta es otra, también de LA Girl, me gusta porque, me canso decirles que no tienen parabenos, son totalmente cruelty free, así que me encantan, y de aquí voy a tomar esta, que es un poquito más camel, esta de aquí, y bueno, pues voy a ponerlo aquí en la cuenca, si se fijan, ya no estoy subiendo tanto, nada más me estoy concentrando aquí, aquí, poquito a poquito, construyendo el color. Jacqueline Díaz, ¿cuál es la frase que más te motiva? No sé exactamente cómo va, porque siempre la cambio, pero va algo así como, tanto si crees que puedes, como que no puedes, estás en lo correcto. Así que aguas con lo que cree uno, mis amores, porque estás en lo correcto. cuando tú crees que no puedes hacer algo, todo está en tu cabeza, entonces en tu cabeza vas a estar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pues no vas a poder, no vas a poder, y no vas a poder. En cambio, por muy difícil que sea, por muy difícil que lo veas, si de verdad dices, mira, se ve difícil, pero voy a poder, yo puedo, estás en lo correcto, y vas a poder, vas a poder. Así que definitivamente hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, y cómo lo piensas, y con la intensidad que lo piensas, porque estás en lo correcto. Ahora voy a tomar este que es más oscurín. Natalia 81, una pregunta muy buena, Pau, ¿qué haces cuando no haces nada, y como cuando te sientas a descansar? Bueno, les quiero decir que soy una persona muy inquieta, muy, muy, muy inquieta. Entonces, para realmente desconectarme, o me pongo a meditar, así de, a ver, mi momento mindfulness, espérame, ahorita no me, no me estén molestando, no me digan nada, ahorita es mi, mi, mi momento, pues me pongo como a meditar, pero por ejemplo, cuando es descansar, descansar, el señor Herrera y yo, somos súper hogareños, nos encanta sentarnos a ver Netflix, así literal, y acabamos ya a la casa de papel, y falta un año para que vuelva a empezar, y es muy injusta la vida, pero bueno. Básicamente eso, mis amores, me gusta mucho Netflix, me gusta ir al cine, a veces vamos al boliche, alguna otra vez nos vamos simplemente a caminar, a pasear a alguna plaza, etcétera. Sucia Guayo, el mejor consejo que puedas darnos a las que somos madres solteras, tú puedes, con todo lo que se te ponga enfrente, tú puedes, donde dice que necesitas a un hombre, para hacer o no tal cosa, para lograr o no tal cosa, va a estar duro, sí, va a estar pesado, también, vas a poder con eso y más, por mucho. Brochita planita, corrector. Miren mis amores, si les gustaría, pues, más que un story time, mi experiencia como madre soltera, déjenmelo saber. Me voy a cortar un poco la cuenca, ya tengo un video viejísimo de cómo cortar la cuenca, ahí les explico paso a paso. Pero bueno, yo lo que les puedo decir es, si hay veces que piensas que te vas a quedar sola para siempre, es una posibilidad, es una posibilidad, yo no te voy a decir, no, 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 sí o sí vas a encontrar al hombre de tu vida, no, y les voy a decir por qué, no estoy siendo negativa, ni mucho menos, estoy siendo súper realista, y te voy a decir algo más. Yo después de mucho tiempo, de claro que me deprimí, claro que llegué a decir, hijo, ya no encontré nunca a nadie, qué barbaridad con mi vida, o sea, ya valió todo. Un día dije, bueno, ¿y? ¿y? Porque hijo, mis amores, o me querían presentar a uno, o a otro, a otro, y hoy decías, ¿neta? ¿en qué estás pensando para presentarme a semejante individuo? Cada individuo allá afuera, ay no, Dios mío, ¿creen que por tener dinero, o estar muy guapos ya, con eso ya, merecen todo? Pues fíjense que no, y para mis pulgas, pues menos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sí me llegué a deprimir bastante, o sea, yo sí decía, pues bueno, a ver, cabe la posibilidad, de que tarde mucho en encontrar a alguien, o que ese alguien perfecto para mí, tal vez nunca llegue, o sea, lo llegué a pensar, como también para no observar, presionarme, porque ya llegó un momento de mucha tristeza en mi vida, donde yo decía, es que no llega, es que no llega, y no llega, y no llega, y no llega, sentido de urgencia, ¿se acuerdan que ya les he hablado de eso en la ley de atracción? Sentido de urgencia es, bueno, lo primero que te va a alejar tus resultados, sin embargo, lo único bueno que me trajo ese sentido de urgencia fue decir, bueno, y, si me llevo a quedar sola, so, ya sabía yo, que mi felicidad, no debe de depender de alguien más, de nadie, o sea, la felicidad, debe de depender única, exclusivamente de mí, voy a tomar esta, super cobrizo, y que bonito, y de verdad que no es un momento, porque iba a decir, bueno, que llegue, que no llegue, ya, lo dejé fluir, y dije, si llega o no llega, yo voy a ser feliz, voy a dejar de estarme preocupando, de cuándo, y de Dios mío, apúrale, y por qué no llega, y entonces, y cuando menos me lo esperaba, pum, que llega el señor Herrera, así que, no, yo ya estaba disfrutando de mi vida, no con una etiqueta, de madre soltera, de madre luchona, de madre, no, 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 yo estaba disfrutando mi vida, como Paola Herrera, como lo que yo soy, con mi niña, con mi madre, y en ese momento, llegó el señor Herrera, cuando tú estás vibrando, alto, vas a encontrarte, en el camino, a gente, que vibra igual de alto, que tú, así que, síguete, sigue adelante, y grábate en la cabeza, que no necesitas a un hombre, para ser feliz, acuérdense mis amores, acuérdense, más vale sola, que mal acompaña, si no han visto mi historia, de por qué lo dejé, véanla, y me van a entender, miren, esta sombra, se aplica un poco mejor, con el dedo, o con una sintética, muy planita, pero como les digo, que no la encuentro, preferí aplicarla, con el dedo, ya vieron que bonita, ay, por Dios, es hermosa, en este tipo de maquillajes, siempre hagan primero los ojos, por la caída, que van a tener, ahora lo que voy a hacer, es tomar este negrito de aquí, que si quieres un smokey eye, con ese tienes, está divino, y lo único que voy a hacer, es como negro azul, pero es más negro, es ponerle aquí, así como muy difuminadito, en la parte exterior, del triángulo del ojo, para que se vea, así muy difuminado, muy mono, muy acá, y nos dé algo de profundidad, acuérdense que me pillaron, un look acá, acá, pues acá lo hacemos, como gris azul, negro, no sé, está muy bonito, acuérdense que aquí, es la famosa UV, entonces así tienen que, estarle haciendo, como una UV, y difumínenla, difumínenla, hasta que todos los tonos, se integren, en este tipo de looks, como si llevan, pues pestañas postizas, y quiero que se vea, súper cargado, pues me delineo, la línea de agua, tanto de arriba, como de abajo, en color negro, 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 y esto va a hacer, que los ojos resalten, mucho más, se me perdió, quien lo hizo, pero me preguntan, que ya me lo han dicho, varias veces, que como hago, para quitar los vellitos, de mi cara, me la rasuro, como no, hace mucho tiempo, hubo, que sexy soy, que bárbara, esta tendencia en YouTube, donde empezamos a ver, que todas las vloggers, se rasuraban la cara, y la verdad es que, si queda muy bonito, el maquillaje, en una piel recién rasuradita, y obviamente, yo lo empecé a probar, ahorita yo, pues realmente, tengo muy poquito, aquí a veces me salen, miren, aquí se siente como pelucita, no le tengan miedo, yo utilizo este tipo, de navajitas, súper chiquitas, no así, un rastrillazo, que nada más, me las retiran poquito, aquí sobre todo, que veo el iluminador, que para que se vea, así súper brillante, a veces no dejan los pelitos, porque pues lo atrapan, entonces, no le tengan miedo, no te va a salir barba, no te van a salir más, más gruesos, más oscuros, más, es a partir de que yo empecé, a ver esa técnica en YouTube, ya tiene años, que yo lo hago, y el maquillaje siempre se me ve, súper bonito, es nada más como pelucita, como, como que pareces duraznito, mi abuelita siempre me decía, ay mi duraznito, cuando eres joven, y no usas nada de maquillaje, sí, pero para que, el maquillaje te quede así impecable, una rasuradora, y sabe por qué también mis amores, la cera a mí, a mí, a mí, a mí, o sea, si me quito el bigote con la cera, o sea, duro dos días con esto rojo, o sea, no, 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 me hace muchísimo daño, entonces, nada mejor como un rastriguito, y apenas vuelven a salir, entonces, sí, rasúrense la cara, primer, el otro día lo vi, y no me podía, o sea, no podía creer que hace años que no me lo ponía, este es el, es simplemente un bálsamo de Nivea, este, que lo hizo súper famoso, Niki Tutorial, ¿se acuerdan? Que un día salieron de viaje, y no se llevó primer, y se puso este, este bálsamo de su novio, que era el After Shave, se lo puso como primer, y bueno, el maquillaje se te pega todo el día, es una maravilla, yo, o sea, lo amo, y lo sigo usando, les gustaría un video de los productos, mis productos que fueron mis favoritos, a ver si me siguen gustando, si lo sigo usando, si ya se me habían olvidado como este, o qué, Danzua TMK, te costó tiempo y trabajo darte cuenta, y creerte lo chingona que eres, gracias hermosa, sí, claro que sí, y ¿sabes por qué? Porque yo no creía en mí, yo tenía muchas inseguridades, esta es la de Fendi, también hace mucho que no la usaba, qué buena base es, si se lo preguntan, yo soy en el tono, 150, miren mis amores, es muy fácil, irte hacia lo negativo, no puedo, no sirvo, ay, como crees, yo, pero si dentro de ti hay esa flamita de, es que sí puedo, sí quiero, no, mejor no, es que sí, sí puedes, eres esa vocecita que te dice, oye, sí, sí, sí puedes, eres tú mismo, todo lo demás son tus miedos, tus inseguridades, pero no eres tú, no es tu más grande esencia, no es, no es para lo que veniste a esta vida, o sea, no es, no es y no es, así que sí, mis amores, sí me costó mucho trabajo, yo muchas veces pensé que, pensé cosas muy malas de mí, que yo no servía para nada, que, que no me iban a salir bien las cosas en la vida, que, pero esas son puras, puras cosas que, demuestran el poco amor propio que te tienes, ¿por qué? ¿por qué los demás sí, tú no te vas a merecer esa grandiosa vida que anhelas? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si tienes el mismo cerebro que los demás? olvídate si tuviste o no las mismas oportunidades, ¿por qué si tu cerebro funciona igual, y puede ser igual de creativo, o mejor, igual de movido, igual de, ¿por qué? ¿por qué ellos sí, tú no? claro que se puede, así que preferí hacerle caso a esas ganas, de salir adelante, de decir, prefiero decirlo, intenté, a que hubiera pasado sí, y pues miren, miren ahora, ¿no? entonces, siempre sigo teniendo sueños, a veces, los que más me gustan, son los sueños que me asustan, me asusta, pero me gusta, porque, son los que me suponen un reto, o sea, digo, híjole, podré con esto, no sé, oigan, estoy viendo que en cámara, se ve súper blanco, y el cuello se ve distinto, pero les juro que en persona, no se verá así, en cámara, no lo sé, qué miedo, tal vez parezco un polvorón, bueno, el punto es, que, yo los invito, a, hacer esa dieta mental, de la que hablábamos, en uno de mis videos, esa dieta mental, que te, te limita, a los pensamientos negativos, a los pensamientos, de no puedo, de no me lo merezco, de no sirvo, de, dieta mental, dieta mental, mucha dieta mental, y mucho estilo de vida, de pensamientos, positivos, hacia ti mismo, tú eres la única persona, que vas a estar contigo, hasta que te mueras, llévate bien contigo mismo, trátate bien, échate porras, demuéstratelo, y, y de mí te vas a acordar, yo la verdad, cuando dije, ay bueno, ya, ya, ya estuvo bueno de sufrir tanto, me aviento, no me aviento, pues me aviento, y me aviento, chamuelito 05, ¿cómo lograste formar tu cuerpo, para estar siempre delgadita? Cerrando la boca, definitivamente, mi cuerpo ha cambiado, me cuesta más trabajo, mantenerme más firme, más fit, también la edad, mis amores, la edad, la edad, la edad, ojo, la edad cambia, procesos del cuerpo, pero, yo me siento como de 25, me estoy poniendo mi polvo, de, la pradie, la pradie, lo que sea, me la estoy poniendo, hijo, es de las mejores cosas, que me he hecho comprar, Yasmany, que bruto, que polvo, más bueno, te deja, así, de terciopelo la cara, pero bueno, definitivamente, llevo un mes, que no hago ejercicio, por, sobre todo, por el trabajo, yo, no me echo el tiempo, porque, de que hay tiempo, hay tiempo, de, cinco y media, de la mañana, a seis y media, pues, podría haberme ido al ejercicio, la cosa es hacerme el tiempo, nada más que sí traigo mucho trabajo encima, pero no es excusa, llevo un mes que no hago ejercicio, justamente, esta semana regreso, ya, o sea, ya está apagado, ya, ya regresé, pero, yo soy muy antojada, mis amores, soy súper antojada, todo se me antoja, todo, lo bueno o malo, es que no puedo comer casi nada, o sea, no puedo comer gluten, los lácteos, me matan, así, me matan, me matan, me matan, pero de verdad, a mí los lácteos, o sea, no, no puedo, y bueno, cerrando la boca, porque aún cosas que me gustan, y que son sanas, si me atraco, pues, siguen siendo muchas calorías, entonces, me he acostumbrado a comer muy sano, acuérdense que tomo unas pastillitas por ahí, que me ayudan a suprimir el craving del azúcar, no se me quita el hambre, porque al lado de la comida, como y como bien, pero, a media mañana se me quita esas ansias de, quiero azúcar, quiero azúcar, quiero azúcar, por favor, quiero azúcar, se me quitan, se me quitan por completo, se llaman, se las dejo en la cajita de información por país y todo, para que se acuerden de esas, pero hijo, me ayudan muchísimo, y, acuérdense que sufro de colitis, muy severa, ¿verdad? y cuando hay estrés, pues más, pero, por recomendación de 250 mil amigas mías, empecé a tomar una cosa de Vibri, que se llama, ¿cómo se llama? es amarillo, se los pongo aquí abajo, pero, eh, me encantó, porque me ha ayudado mucho a la inflamación, me ha ayudado muchísimo a no inflamarme, también a veces por eso compro ropita más suelta en jean, porque me siento así como más holgadita, o sea, aunque estoy delgada de los brazos y así, pero a veces la pancita se me sale, es por la colitis, o sea, no es que esté, que tenga yo panza panza, pero es colitis, entonces, digamos que es una combinación de ejercicio, muy buen estilo de vida para alimentarme, y, sí, suplementos, como, no, algo que me quite el antojo del azúcar, y esta cosa de Vibri, que, hijo, me encantó, Carla Yurico Estrada, ¿cómo se debe usar el serum retinol? Ya les he dicho, mis amores, les tengo todo un video dedicado al retiné, se los dejo aquí arriba, o simplemente en YouTube pongan Paola Herrera Retiné, acuérdense nada más, mis amores, que ese es un ácido, y los ácidos, este se rompió, y los ácidos no es en chilamatra, hay pieles que les va a arder muchísimo, hay pieles que van a decir, no manches, no me he pelado, no siento nada, y para eso existe una persona que fue a la universidad, estudió, y te puede decir, cuál porcentaje te conviene, y en qué, en qué periodo, dos veces, tres veces a la semana, porque yo no te puedo ver con un microscopio, yo no te puedo decir, ah, mira, necesitas este, entonces, cuando es un ácido, vayan con un dermatólogo, por favor, de lo contrario, acuérdense que yo les he recomendado ya varias veces un serum, que ese no es ácido, pero que contiene factor de crecimiento, el factor de crecimiento son, las, el servicio de mensajería, digámoslo así, de las células madre, de tus propias células madre, entonces, ese ayuda mucho para el acné, también para las manchas, que es para lo que muchas quieren usar el Retin-Aid, entonces, pues bueno, es por eso, que, que yo les recomiendo, que si quieren a fuerza Retin-Aid, vayan con un dermatólogo, pero eso sí, usen o no usen Retin-Aid, pero sobre todo, si lo usan, por el amor de Dios, pónganse protector solar, ya tengo un video, ya es viejito, pero pónganse bloqueador solar de, en la cara, todo el tiempo, porque la verdad es que, el sol está durísimo, y si traes un ácido en la cara, y no te lo pones, lejos de que te sirva, te vas a manchar, me voy a poner las pestañas, y regreso, que cambiazo, verdad, que cambiazo, nada más me falta una pestaña, de un ojo, como, como ayudan las pestañas, verdad, Griselda Pacheco, ¿en qué punto de la vida, te das cuenta, de que es hora de dejar, todo atrás, y seguir adelante? Cuenta, ya te diste hace mucho, cuenta, ya te diste, si tú me estás preguntando eso, es porque tú ya te diste cuenta, que es momento de avanzar, el momento, es decidirlo, cansarte, decir, a ver, ya, esto no está funcionando, trabajo, marido, estudios, lo que, ojo, no se me salgan de la universidad, si no es tu carrera, te cambias a otra, pero es decidir, cuando yo, por ejemplo, me fui de México, dejé todo, es cuando te cansas, es cuando dices, ya en ese momento, tu vida hizo esto, o sea, cuando dices, ¿sabes qué? Se acabó, lo decides, te cansas, en ese momento, ya tu vida va a ser otra, va a ser otra, y vas a hacer otro tipo de cosas, ya, ya te llegó el momento, la cosa es, agarrarse de donde sea necesario, y decidirlo, leían, 16, 26, tu nariz está operada, sí, dos veces, ya les he contado, la primera fue estética, y por los cornetes, que se me tapaban mucho, la segunda fue para corregir, una cosa la primera, porque me quedó aguileña, espatoso, pero sí, cerrano este, ¿puedes contarnos algunas experiencias con la ley de atracción? En mi video de la ley de atracción hermosa, se los digo, sobre todo en el del vision board, hablando de la nariz, acuérdense que yo siempre, me la adelgazo un poquito con sombra, porque no me terminó de encantar, puedo vivir con ella, pero, tal vez algún día me haga una, así, no sé todavía, ya lo he dicho, no sé, no es mi prioridad ahorita, la verdad, pero bueno, Liliana Díaz, ¿cómo encontraste esa pasión que tanto te caracteriza para hacer las cosas? O sea, eres increíble, ay, gracias hermosa, siempre he sido una persona muy apasionada, pero también he tenido depresiones fuertes en mi vida, donde no he tenido ganas de hacer nada, pero, una persona también muy apasionada, muy, ay, que cómo disfrutaba viajar, y hablábamos de alguna, algún sueño, alguna cosa, y ay, se emocionaba mucho, es mi mamá, entonces, el hecho de verla crecer apasionándose por las cosas, de por ejemplo, yo disfrutaba muchísimo mi niñez, porque, por ejemplo, llegaba mi mamá y me decía, ¡ah! ¡Ya nos vamos a la playa! ¡Y ya nos vamos! Eso me lo decía un mes antes, entonces, yo eso un mes antes ya estaba emocionada por la playa, ya estaba disfrutando la playa, ya estaba pensando, ya estaba imaginando, ya estaba diciendo, ya estaba, ¡ay, qué padre! Y ya nos vamos a ir, y los castillos de arena, entonces, desde ahí, era padrísimo, y hacía sus listas de la maleta, y no se nos puede olvidar de hacer cosas, o sea, mi mamá es como, no sé, como una Mary Poppins, algo así. Definitivamente eso, yo se lo aprendí mucho, es alguien que disfruta mucho planear y pensar y decir, ¡ay, qué padre! Y vamos a hacer esto, y luego cuando llegábamos, ¡mira, ya estamos aquí! Y entonces el hotel y la alberca, y entonces la playa, y los... Entonces, como que crecer con esa formación, a mí me hizo ser quien soy. Les repito, que si tuve experiencias malas en mi vida, este color me encantó, este color, sean morenas o blancas, o del color que sea, ¡qué bonito color! Este, en todo el párpado, este, máscara de pestañas, y un lipstick, y ya estás, está divino este color. Pero bueno, les decía, el hecho de saber que mi mamá era así, y que todo era emocionante, y todo era padre, y todo era, en lugar de vivir una vida como más plain, era de, ¡ay, qué padre, y mira! Por ejemplo, cuando nos fuimos a Europa, yo ya tenía 20 años, y este, planeamos el viaje, hijo, mis amores. ¡Ay, no! Les voy a hacer story time de eso, ¿se fijan? Ya me empecé a emocionar. Nos ha pasado una cosa con la tipa que nos mandó en el segundo viaje, que para qué les cuento. ¡Paludos! ¡Salupita! En caso de que me vean, ya págale a la gente. Les tengo que contar esa historia, o sea, no, no saben, o sea, hijo, les tengo que contar esa historia, pero bueno, voy a mezclar estos dos, como entre naranja y amarillo. Mis amores, cuando nos fuimos a Europa, o sea, mi mamá, les digo, meses antes estaba así de, ¡ya nos vamos! Y así, hizo un Excel, así un Excel, y me lo mandó por correo de Paola, esta es la lista oficial de la maleta del viaje a Europa. Entonces, ahí estaba yo, con la lista oficial de la maleta, y si piensas en algo más, agrégale y paraguas, y no sé qué, quién sé qué tanto, y no, o sea, chistosísima mi mamá. Pero hasta el hecho de tener esa organización, y esa, ¡ay, sí! Y que no se nos vayan a olvidar la ropa térmica, y las medidas de compresión para el avión, y el quién sé qué, y el no sé qué tanto, desde ahí ya estaba yo disfrutando ese viaje. Entonces, es algo que ya vive en mí, y es parte de mí, y trato de transmitírselo a Sofía, de mira, mi amor, ya vas a entrar a la escuela, por ejemplo, este, vas a, a conocer a nuevos amiguitos, y mira, ya pasaste a primaria, y entonces, quiero que se vaya emocionando desde antes, y no decir, ah, sí, ya pasaste, sale, bye, no, me puse este amarillo pollo, porque está muy de moda, así ponerse como algo de amarillín, miren, ahí está el amarillín, sí se nota, sí se nota, esto es para algo así súper de date night, pero obviamente, tú lo puedes hacer tan intenso, o no tan intenso, como quieras. Entonces, sí, si tú eres mamá, y de repente eres medio negativa, o enojona, o lo que sea, ojo, yo tengo un carácter fuerte, por si no se han dado cuenta, a veces sí me enojo, y ando estresada, pero creo que es importante saberle transmitir a tus hijos la emoción por vivir, la emoción por la vida, por lo que viene, por el presente también, claro está, pero por decir, oye, mira, va a pasar esto, y esa parte, a mí también, que mi mamá me hiciera ser así, o sea, no que me hiciera, que me contagiara de su emoción, me hizo subir mi vibración, algo de mucha emoción, por ejemplo, para ser específicos en ese viaje, entonces llegábamos, por ejemplo, cuando llegamos a París, ay, ya estamos en París, y te acuerdas cuando te dije, imagínate cuando estemos caminando en los Champs-Élysées, ay, qué padre, ya estamos aquí, o sea, cada cosa la disfrutábamos mucho, y no fue exclusivo de ese viaje, toda la vida ha sido así, entonces, ay, qué padre, mira, ya estamos aquí, y entonces, ay, sí, que no sé qué, entonces ha sido muy padre, y es una de las cosas que, que me han ayudado, en la vida, y a salir adelante, me voy a poner un lipstick súper nude, este es de Urban Decay, se llama Naked, literal, así con rosita súper nude, un rosita súper nude, pero sí, mis amores, traten de practicar eso, ahora me voy a poner el lip gloss, del mismo nombre, no, este se llama Fuel, oh, este es precioso, traten de adelantarse así a algo, no sé, de ya me voy de vacaciones, ay, qué padre, o sea, siéntanlo desde antes, créanme, que esa vacación, ese fin de semana, esa tarde libre, ese lo que sea, les va a salir todavía mejor, si lo visualizan, y lo sienten, y se anticipan, a algo súper padre, entonces, práctiquenlo, a mí eso es algo que, que me ha ayudado mucho, a sentir esa pasión, en mi vida, incluso en los momentos tristes, pues eso es lo que me ha sacado adelante, decir, a ver, a ver, a ver, cómo no, yo me merezco eso, ese, esa disfrutar, contenta, y feliz, y entonces, pues sí, por último, pero no menos importante, mi primer de Smashbox, en aerosol, este es buenísimo, pero buenísimo, siempre, echo la primera así, porque luego a veces como que, sale una gota muy fuerte, un poquito nada más, con esto el maquillaje, nos va a durar toda, toda la noche, cuéntenme por favor, si les gustó, si les parece chinchualón, así como muy cobrizo, muy, con el amarillo, me encantó como quedó, platíquenmelo todo, como siempre, siempre se los digo, mis amores, me encanta sentarme aquí, a platicar con ustedes, hijo, me quedé corta de preguntas, me quedaron demasiadas, en el, pues aquí en el celular, por favor, si les gustan este tipo de videos, regálenme una manita arriba, para saber, que pues quieren que siga yo haciendo más, a mí este maquillaje me encantó, a ver si ahorita el señor Herrera, me lleva a cenar, no sé, lechuga o algo, pero no, porque me inflama, pero algo que sí, pueda yo comer, si o no, está súper bonito, me encantó, mis amores, antes de irme, me encantaría hacerles una encuesta, ¿cuándo les gusta más, que suba yo videos? Temprano a las 8 de la mañana, para que puedan verlo, no sé, mientras van, vienen, o más por ahí del mediodía, a 11 y media, 12, que se tomen un break, o temprano en la mañana, les gusta iniciar el día, con algún video así motivacional, no sé, así con el chisme, platíquenme, platíquenme, en qué horario les acomoda mejor, pues, ver este canal, y bueno mis amores, ahora sí, esto fue todo por el video del día de hoy, si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, 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 a seguirles haciendo este tipo de videos, y ahora sí me voy mis amores, como siempre, les mando un beso enorme, y nos vemos muy muy pronto.